En esta ocasión vamos a ver qué tan hábiles son las personas aquí por las calles en responderme 5 nombres de cualquier letra del abecedario en 10 segundos. Vamos a ver qué tan hábiles, qué tan rápidos son para darme 5 nombres en 10 segundos. Así que quieren saber qué fue lo que nos respondieron. ¡Acompáñame! Amigo, en 10 segundos dime 5 nombres con la letra B. ¿Pero? Ey, ayúdeme. ¿Vania? ¿Vanessa? Un saludo para alguien. Un saludo para Tegua. En 10 segundos dime 5 nombres con la letra B. Beto. ¡Ah, la b***! Dale, dale, si puedes. Dale, dale. ¿Marbella? Beto, Marbella. ¿Por hoy? Ay, no, no, la verdad no. Un saludo para alguien. Para mi amigo Camilo y otro que se llama Manuel, que le dicen Choco. Amigo, en 10 segundos dime 5 nombres con la letra C. Carlos, y Cecilia, Claudia, y César. César, correcto. Un saludo, ¿qué le quieres mandar a alguien? Un saludo a Ciudad Fuera, Chihuahua. Dime 5 nombres con la letra A. Armando, Alejandra, Armenia, no, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. Y, Aime. Correcto, un saludo para alguien. Para mí. En 10 segundos dime 5 nombres con la letra B. Braulio. Braulio. Para otro. Más bien. Braulio. Berenice. Brandon. Bernardo. Bernardo. Un saludo, ¿qué le quieres mandar a alguien? Para mi familia, del mango. Y bueno, familia, esto es lo que nos han respondido las personas aquí por las calles del sureste mexicano. Familia, ya en casita, ¿qué tal? ¿Cómo vieron la participación de las personas que nos encontremos por aquí? Vaya que sí es una gran tarea responder 5 nombres en 10 segundos. Familia, ya en el estudio les dejo esta tarea. Díganme 5 nombres con la letra B en 10 segundos. A ver, ¿qué tal? A ver si es cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!